Abre la puerta y hay que arreglar, amigo mío que hay que volar, que como reto de la vida. Y se está llorando a descansar, con vida y con felicidad, tenemos tiempo de comenzar. Si hay aire en mi corazón, los puntos y sencillas de pasar, manos sencillas, manos de amor, y de la vez en el alcalá, de pan caliente sobre el mar, de pan caliente sobre el mar, un verbo vuelvo a los ojos también, a ver que un placer de antes de mí, y la palma de tu amor. ¡Qué felicidad amigo mío! Ven contigo a recordar, a que me parezca el pecho a mí, a que me parezca el pecho de la cabeza, como a mi guitarra y yo seré, a mí me parezca el pecho de la canción, que me parezca el pecho de la cabeza, Y la palma de tu alma, así es tu venido, sabes, bienvenidos a la soñada. ¡Emplice! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!